¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Bandicoot 4. Vamos a hacer la dimensión Snacks, año 3023. No sé qué nos vamos a encontrar por aquí. No entiendo nada. No entiendo por qué se sigue alargando. Hemos destruido a los juegos anteriores, pero tenemos las cuatro máscaras, pero a su vez seguimos jugando. No entiendo nada. No entiendo que imagino yo que al final tendremos que luchar de nuevo contra el Doctor, porque si no, no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Así que vamos al lío. Vamos a ver si terminamos la historia. Este fin de semana vamos a dar la finiquitada, porque se vienen muchas cosas ya y vamos a callarnos un mes y medio. Bien. ¿Y los camiones de comida? Vale. ¡Hostia! Vale, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien que no me había dado cuenta que había arriba... que había arriba una... una de fuego. Vale, vamos a... vamos a calmarnos, vamos a... ahí estamos. Vamos a ver. Todo muy futurista. Aquí vamos a morir 2.000 millones de veces, ya os lo digo yo. ¿Esto qué es? Todo bastante futurista. Tiene pinta de que aquí... vamos a pasarla... un poquito... regulero. Vamos a pasarla regular. Lo que os he dicho. En este juego... me tengo que centrar... me tengo que centrar bastante. En este juego no me gusta nada... en este juego no me gusta nada cómo han trabajado las cámaras. Se ve un poco raro... pero bueno... no me gusta mucho cómo se ven las cámaras. Vamos a ver qué hace este contenedor. Vale, ahora cuando... tal... cuando se aturda... le golpeamos... esa caja me la voy a dejar ahí atrás porque no me fío... nada... coge... un mucho spawn record. Aquí tenemos ya... ¡Pe bereit! Perfecto... oooo what the f Roberto se me ha quedado ahí bugueado... es decir si ha quedado ahí... se ha quedado del Como si hubiera una pared virtual What the fuck Como si hubiera una pared virtual ¿Os habéis fijado que no me dejaba ir para la izquierda? Es como si hubiera una pared ahí virtual Que no me dejaba Avanzar Así me caigo, tío Vaya tela Vaya tela, vaya tela Vale, un checkpoint rico, por favor Perfecto Vale, esto tiene pinta Esto tiene pinta De que va a ser Jugar con todas las Que va a ser Jugar con todas las Estaba cayéndome Ah, bueno, pero es que hay un viento Vale, vale, hay que conocerse el mapa, eh Hay que conocerse Un poco Hay que conocerse un poco El mapa Porque tiene pinta De que la vamos a pasar mal, eh Tiene pinta De que la vamos a pasar Muy mal En este mundo Porque si hay que ir cambiando de máscara Hay que ir Con la mente fresca Y con la mente 100% puesta En los Vale, un checkpoint No me gusta nada, tío, eh No me gusta nada la cámara, compadre Es que parece que la profundidad Parece que la profundidad Es totalmente diferente, tío Vale, ya lo pillo Lo estoy pillando ahora En las paredes Gente En las paredes En las paredes De los vehículos Vale, no se puede hacer doble salto Contra la paredes Un simple salto Un simple salto Let's go Vale, no me he caído de milagro Menos mal que me van dando checkpoint Porque si no Estáis jodido, eh El mal que me está dando checkpoint Si no Estaría Jodidillo, eh Aquí let's go Aquí muy bien Vale, todo Perfecto Y esto bien Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacer esto Y What the fuck Me están reventando Loco Vale, tenía que hacerlo Ahí tenía que hacerlo Sin poder Vale, perfecto Hasta aquí Todo ok Hasta aquí regular ya ¿Vale? Bien, bien, bien Vale Soy un poco Girulo y no había visto Eso Uhhh Mamá Uhhh Mamá Yo creo que Vale, después de votar Sí hay que utilizarlo ¿Vale? Después de votar Ahí sí hay que utilizarlo Esto por aquí Esto por aquí También Esto lo quito ya Vamos a ir aquí Con full vida Perfecto Esto aquí Esto aquí Me caigo He perdido ahí eso Perfecto Perfecto Pensaba Pensaba Es que no lo he hecho antes Tío Porque pensaba Que esa Que fallo Tío Pensaba Vale Ahora lo he pillado Es complicadillo Es complicadete Vamos a ver si ahora Somos capaces De hacerlo Uff Ha costado Ha costado Un poco Bastante Un cheat point Por favor Rico Gracias Madre mía Vamos a intentar Llegar hasta el final Que sería Un milagro Vale Esto es el tiempo ¿No? Joder Chaval Vaya Fucking Locura Tío De nivel Hermano Vaya Locurata De nivel Tío Ya tiene que quedar Poco Ya tiene que quedar Poco Por la cantidad De cajas Disponibles Que se ven Ahí Vale Vale Por ahora Bien Por ahora Fácil Esto por ahora Fácil Me está Me está Timando El nota Antes lo digo Antes muero Antes lo digo Antes muero Esto es así Cabeza Tú dice que es fácil Pues te mueres Vale Y antes dice que es algo fácil Pues antes te mueres Tío Voy a ver si ese lo exploto Vale Que no hay que ir con prisas Ahí estamos Perfecto Perfecto Otro checkpoint ¿Qué hace? Eso también se cambia Vamos a verlo Vale 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 Perfecto Vale Vale Soy gilipollas Soy gilipollas Vamos a esperar Pero ¿Por qué no? Vale Vale Por ahora bien Bastante bien Oh shit Vamos Vamos Let's go Costar un poquito Trabajito Costar un poquito Nivel completado Menos mal Lo hemos hecho como el culo Pero lo hemos terminado Continuamos A ver que nos vamos encontrando Por esta Ciudad Es que va a ser Este va a ser un mundo jodido Por el cambio de Tienes que cambiar el shit Con cada una de las máscaras Que te va tocando Tienes que cambiar el shit Tienes que recordar Que es de tiempo Una es de peso Otra es de no sé qué Otra es de cambio de verticalidad La cosa está un poquito Delicada ¿Vale? Aquí vamos a tener que jugar Por narices Quizás con tauna O con O con Dinoctiles Este Que yo estas misiones Las quería dejar Para un único vídeo Pero bueno Las dejaremos las sueltas ¿Vale? Las misiones que están sueltas Las dejaremos para jugar Con Con los diferentes personajes Hora punta A ver si no se hace Muy difícil ¿Vale? Porque la verdad que Que ya os digo El cambio de Chip Cuesta trabajillo ¿Eh? Cuesta trabajillo Yo que últimamente Tengo la mente un poquito Saturada Con el curro y tal Cuesta Cuesta Velocidad o agilidad mental Pero vamos al lío Dos horas más tarde Esperemos que en Play 5 Este tema de las pantallas de cargas Se arreglen ¿Vale? Porque si no Vaya tela Vaya tela Vamos al lío Let's go Vale Todo esto reventado Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Todo esto por aquí Todo esto por allá Eso para ahí que no lo hago Muy bien Hay que esperar El carrito ese Vale Perfecto Ok Ahí lo llevas Crook Vale Esto está genial Aquí Eso aquí Y esto Allí Este es el que me preocupa ¡Oh! ¡Hostia no! Vale Estupendo Vale Ahora sí Ahí puede que haya algo Tío No No puedo Vale Pasamos de eso Ahí está Eso ok Eso he reventado Perfecto Avanzamos Vale Que me da Vale Me arriesgo a quitarme la vida Yo creo que la vida Básicamente me la regalaban Para eso Para que me la quitara Porque no es lógico No sé si le puedo dar al botón No sé Eso se me queda ahí colgado Os lo digo ya Claro Es que este es su Su Eh Es digamos su 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 marca Es digamos su futuro Lo que estamos viendo ahora mismo Es el futuro de Dignoctile Dignodile Sí Vale Perfecto Estupendo Estupendo No No me gusta mucho La situación Vale Aquí me la juego ya Me voy para allá No sé dónde narices Tengo que ir Pero sí es verdad Que yo ahí Me meteré Aquí Me la juego aquí Vale No sé Creo que tengo que ir para allá Voy a intentarlo No lo sé Voy a ver si este se pira ya ¿Qué pasa? No me des Tío No me fío Ni un pelo Vale Todo ok Nos vamos Otro checkpoint Que nos viene siempre Bastante Maravilloso Vale Me está jodiendo Me está jodiendo Eso No tío Lo sabía Loco Ya os digo No me gusta Una mierda La cámara Vale Esto bien Esto 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 Aquí Ahí está Se cae el vehículo ¿De cuándo se cae El fucking vehículo Hermano? ¿De cuándo se cae El fucking vehículo Tío? No he visto caerse A ningún vehículo Antes Tío Ahora sí Ahora sí Lo que no se cae Es Vale Lo que no se cae Es el Lo que no se cae Es el autobús Grande Pero Ahí tenemos Un poquito de vida Perfecto Perfecto Y Perfecto 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 Uno Otro Vámonos Hay hueco de sobra Para irse De un lugar a otro No está todo rayado Porque no sabe ahora Si va a abrir o no Tiene que abrir o no La franquicia Tío Hostia Ahora 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 Conta una Tío Vale Perfecto Por aquí Se sube Conta una Hostia ¿Cómo le doy a eso Tío? ¿Cómo le doy a eso Sin que realmente Sin que realmente Me perjudique Tío? Hola Si estaba aturdido Tío Estaba aturdida Pero ¿Qué haces hermano? A ver si saltas Gracias Esto es lo que me Vale Que ya me ha contado Perfecto Vamos a ver Ahí arriba ¿Puede que hubiera algo? No lo sé Vale Vamos a seguir avanzando Nos piramos ¿Qué hay que hacer? Vale Hay que No Salta Vale Es que tío Del tirón Aquí te comes Las cosas del tirón Aquí Crash Bandicoot No te explica nada Directamente Directamente Te comes todo el marrón Ya está Directamente Te comes todo el marrón Y averígualas Como puedas Loco Vale Antes esto estaba bugueado Ahora parece que Que Se buguea Y no quiere Ahora está Ah vale Si había algo importante Vale Vámonos Ahora si Vamos a ver Perfecto Pero ¿Por qué no me engancho Tío? Es horroroso Tío Es horroroso Qué mal Va a esta zona Qué mal explicada Tío Qué mal Explicada Loco Vamos a ver Vamos a ver Si ahora quiere Hacerla un poquito mejor O hace lo que le da la gana Tío Me tengo que enganchar Cuando a ellos le den la gana No cuando yo quiera engancharme Ahora Perfecto Y el problema es ¿Ahora cómo subo? ¿Cómo era tío? Vale Que No te recuerdan Un Garete No sé dónde estaba No he visto Ahí la caja Temporal Vale No me acordaba Que esta podía romperlas Joder No se engancha Ahora se engancha Gracias por engancharte Espera Verá Cómo me voy a comer Estoy viendo Que me voy a comer ya Estoy viendo Que me voy a comer algo Uff Un checkpoint ya Un checkpoint ya Porque Un checkpoint ya Por favor Por favor Ahí estamos Por ahora bien Dentro de Vale Hay que estar atento Hay que estar atento A eso Vale Me como esa caja Me como esa otra caja Vamos a ir sobre seguro Que no me fío Yo mucho Vale Perfecto Un checkpoint rico Que nos va a venir de maravilla Un checkpoint rico rico Y con fundamento Toma Vale Aquí Ya os digo yo Que prepararse Porque lo vamos a pasar Canutas Empezamos ya bien Empezamos bien Vale El checkpoint Que no guarda Por supuesto Esto Esta zona También se va a hacer Complicadilla ¿Ya no? Vale Pues no No era tan complicado Simplemente Que a mi se me antojaba Hacerla difícil Y ya está 4 5 6 Y se rompe Y nos vamos Esto por aquí Esto por allá Esto salto aquí Esto salto allá Esto salto aquí Esto me voy para acá Esto me vuelvo a saltar Perfecto 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 Y ahora hemos cogido un poco el rollo A esta No me fío de eso Hemos cogido un poco el rollo A esta zona Vale Si, si, si Un poquito le hemos cogido El rollete a la zona Vale Podría haber Podría haber apurado Podría haber apurado Un poco más ahí What the fuck Casi la lío Tío Casi la lío Compadre ¿Qué hago aquí? ¿Me tengo que subir aquí? Vale ¿Y qué hago? Vale Por ahora bien ¿Cuándo me subo A otro vehículo? ¿O qué hago? No sé ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí Me tengo que subir ahora Después ahí, ¿no? Vale Quizá me podría haber Subido también Allí al fondo Voy a darle ya El checkpoint Que no me fío Vale Vale Estupendo Estupendo Me la he jugado Un poco Uf Y a qué trabajito Ha costado Eso, tío Hermano Vaya misión Qué trabajito Ha costado Nivel completado Ahora apunta Ahora apunta Y hemos muerto Y hemos muerto 27 veces Ojo, eh Compadre Voy a tenerme que comprar Voy a tenerme que comprar Para el sudor de las manos Del mando Ahora con la calor que hace Me voy a tener que comprar Lo que utilizan los atletas Para que no les suden las manos Y no se resbalen ¿Sabes? En plan Venga Ahí la tela, tío Chorreando Literalmente Con la mirada De los héroes hidroalcohólicos Y todo rollo Tengo las manos Vamos Que parece Caracoles Parecen caracoles, tío ¿Dónde vas, loco? Evasión de la caja ¿Qué te pasa? Que te vas a ir sin pagar, ¿no? Es algo raro Este mapa en concreto Este mundo es un poco rarete No sé Vale, hay que recordar las habilidades Que este tenía las habilidades De desplazarse así Vale Compadre ¿Le das? ¿O mañana? Vale Estupendo No me esperaba ahí arriba, tío Otra vez, tío Qué mal estoy jugando, tío Qué mal estoy haciéndolo, compadre Qué mal lo estoy haciendo, tío De verdad Vamos a ver Y no le da Dos horas Para darle Vamos a ver ahora Vale, por ahí Perfecto Ahora Voy a esperar No vamos a hacerlo tan rápido Vale, estupendo Necesito un checkpoint ya Porque soy un poquito manco Estoy un poco manco en este En el final de juego Y necesito un poquito Y necesito un poquito De checkpoint ¿Vale? Por favor Que ayude un poquito ahí A un ser un poco Con un brazo menos Uuuu Compadre Estoy jugándolo Estoy jugando fatal, eh Estoy Me noto yo que estoy Estoy jugando como Como bastante Mal, eh Me noto yo que estoy jugando Bastante Mal Me noto yo mismo que estoy jugando Bastante Bastante mal No hace falta que nadie Vaya a venir a los comentarios Y decirme Y yo eres manco Estoy jugando fatal Es que lo sé, tío Lo peor de todo Lo peor de todo Es que Yo mismo Me estoy dando cuenta De que estoy jugando Fatal Vale Vale Estupendo Maravilloso Sensacional Uuuu Que trabajito ha costado Compadre Que trabajito Está costando, tío Vale Hay que Muy bien A ver si me gusta La coordinación La coordinación Como el culo No, tío Lo sabía En cuanto En cuanto me he tirado Para allá He visto que estaba Metiendo la pata, tío En cuanto me he tirado Para allá Digo He metido La fucking Pata, tío No, tío No Vamos No me la voy a jugar Eh Ahí lo llevas Vale Ahí había Una caja No le voy a dar Es la caja Que estaba atrás Pero no me la voy a Jugar No me la voy a jugar Espero que no Ahí estamos Voy a ir Voy a ir sobre seguro Porque la verdad Que últimamente No me noto Muy cómodo Últimamente no me noto Nada cómodo Y eso Voy a romper esto Voy a romper esto Ya, vale ¿Qué haces, loco? A mí no me rayes A mí no me rayes A mí no me rayes No sé Qué espera Que hagamos ahí No sé No sé qué espera Que hagamos ahí La verdad Pero ok Vale Supuestamente Sería esto así Imagino Quiero esperar Quiero pensar que sí Pero qué haces, loco Pero por qué Pero por qué Está disparando Hacia mí, tío Qué mal va El fucking tiro Del puto Doctor este, tío Hola Hola Joder, tío Va un poquito Esta zona Este mapa Este mapa Va un poquito Regular, ¿eh? Vamos a ver si ahora no Voy a coger por aquí Porque no me fío Porque no me fío Vale Esto es por aquí Esto es por aquí Buf Un poquito Lo que viene a ser Vale, lo que viene a ser Un poquito Justillo Tenemos ahora mismo Vale, esto por aquí bien Pero no me fío Vale, parece que sí Dame el checkpoint ya Dame el checkpoint ya Que no me fío Que no me fío Chupete 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 No, hermano No, estaba ya hecho No, hermano No, no Vale Hola Hello there Vale, hasta aquí Bien Yo voy a romper Esos nitro Bien No sé por qué quiero hacerlo En plan Tan rápido Y veloz Y tal A ver, tío Te rompes Vale, perfecto Ahora sí Let's go Estoy tonto, tío Porque podría haberlo roto Directamente, tío Podría haberlo roto Directamente, tío Son gilipollas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? No sé qué está haciendo, tío Me está rayando Me está jodiendo esto, tío ¿Por qué? No sé qué quiere que hagamos, tío Me ha cogido sorpresa, tío Que no sabía acabar el puto nivel, tío No entiendo nada, tío De verdad No entiendo nada De verdad, tío Joder Qué paranoia Hay que ir como saltando Todo muy raro, tío De verdad Todo muy raro, tío Salta raro Salta como raro Voy a pasar De las cajas Es un poco raro, tío Es un poco Es un poco raro Todo Es un poco rarísimo, tío Es un poco raro Raro, raro 17 muertes Ya os digo yo Que estoy últimamente Manqueando Que era gusto Vamos a ver si nos ponemos Un poquito en serio, tío Porque la verdad Que me está tocando un poco La moral Lo manco que estoy, tío Estoy súper manco, tío Estoy súper manco, compadre Estoy súper manco No sé Vale, tío Estoy súper manco, compadre Madre mía Repentino Pero inevitable Vale, tiene que haber Tiene que haber Supuestamente ahora Otro Parece que hay otra forma De romper este ciclo De lucha sin fin Puedo volver Donde empezó todo Y enmendar Mi mayor error Se refiere a ti, Trast Adiós, bandicoots Vale Ahora supuestamente Si vendrá El último mapa, ¿no? No lo sé, tío Vale Vale Sí, este sí Este sí ya es El último El último mapa Como tal Imagino yo ya Son cuatro más o menos Más el Bueno, tres más el bot Vale Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Perdóname Si estoy un poco manco, tío La verdad que últimamente Estoy un poquito Expecito con las plataformas Y aparte Pues no sé por qué Con el tema del objeto Literal alcohólico Las manos me chorrean muchísimo Y el mando se me escapa Y juego como el culo Así que bueno Este fin de semana Vamos a dejar terminado ya la historia Y bueno Espero que os esté gustando la historia Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!